Saber y decidir que hoy es posible, hoy es posible, que cada pensamiento vuelva a ser, vuelva a ser, poder imaginar que somos miles, que somos miles, un sueño que comienza a crecer. Tómame la mano, ven aquí, el resto lo hará tu corazón, no hay nada que no puedas conseguir. Si vuelvas alto a tus sueños de colores, no hay mejores ni peores, solo amor, amor, amor y mil nociones. Ya no hay razas ni razones, no hay mejores ni peores, solo amor, amor, amor y mil nociones. Yo soy mejor. Vamos a poder cantar y unir las voces, vamos a poder lograr quitar los dolores, y ahora respirar profundo, porque vamos juntos a cambiar el mundo. Hay mis sueños de colores, no hay mejores ni peores, solo amor, amor, amor y mil nociones. Ya no hay razas ni razones, no hay mejores ni peores, solo amor, amor, amor y mil nociones. Ya sé mejor.